Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos, hablemos del juego, el canal del Comentateiror. Hoy, con un partido muy importante, Unión Magdalena-Patriotas, pero más allá de ese juego, nos queremos quedar aquí en el canal con un tema que ha sido fuerte en redes, sobre todo para la gente de Barranquilla y para los hinchas del Junior. Y es el tema Nelson de Osa y las últimas declaraciones del profesor Julio Avelino Comezaña. Digo últimas porque no solamente la que dio ayer, la que entregó cuando dijo que Junior no era un circo, sino también otra donde prácticamente le había dicho al jugador que por ahora no tenía un espacio en el equipo. Y en eso ha sido coherente Julio Comezaña. Hablemos del juego y bienvenidos con la invitación de siempre. OneFootball, la aplicación de los futboleros. OneFootball para todo, todo lo que usted quiera de este maravilloso mundo del fútbol. OneFootball para partidos, OneFootball para torneos, OneFootball para jugadores, equipos, OneFootball fútbol para noticias, OneFootball para alineaciones. Ahora que se nos viene ya el Mundial, se acerca el Mundial, un poco más de mes y medio. Bueno, todo, 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 todo en una sola aplicación, la mejor para los futboleros que es OneFootball. Descárguenla y si ya lo hicieron, sea testimonio para los demás de lo bien que se maneja esta aplicación. Bueno, las declaraciones de Julio. La primera fue hace unos días, en la que prácticamente a Deosa y a otros juveniles, como Esparragosa, les dijo, por ahora muchachos, ustedes no están en mi pensamiento. Bueno, esto fue en diálogo con el Heraldo. Le pregunta el Heraldo a Julio Comezaña. ¿Por qué no ha jugado Nelson Deosa? El uruguayo responde. Nelson Deosa es un jugador como los demás. Es joven, con poca trayectoria en el fútbol profesional. Es un jugador que no ha hecho muchas divisiones menores ni nada, que tiene condiciones naturales muy buenas, pero en este momento de campeonato hay que apelar a la experiencia y estos jugadores son los que tienen la responsabilidad de sacar al equipo de donde está. Mientras, también les dejamos una encuesta al respecto, quitando a todos a que se suscriban. Nelson Deosa debe ser titular en el junior. Hasta el momento la encuesta dice que sí, un 45% son minoría, no 55% Juan Felipe. Y la segunda ya fue, después del partido de ayer, triunfo agónico sobre el final ante el colero del campeonato Deportivo Cali con una maravillosa definición de Carlos Baca en la que, entiendo, en la tribuna, vi en la transmisión, muchos le pedían a Deosa como una solución de juego para un junior que estaba atascado ante el Deportivo Cali. Y esto fue lo que contestó después en conferencia de prensa. El tema de Deosa yo quiero ser claro porque me da esta pena con el muchacho, porque nadie, todo el mundo habla y habla y habla y nadie dice cuáles son los argumentos de peso para que sea titular en junior. ¿Cuáles son? ¿Dónde están sus antecedentes? Esto no es un circo, amigo. Esto es un equipo en serio. Y estamos en una situación muy difícil y no salimos de dificultad. Y la tienen que enfrentar los mayores, no los jóvenes que están haciendo sus primeras armas. Allá le tocará, ahora lo llamaron a la selección, nos alegramos todos, magnífico, ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que le vaya muy bien. Pero yo a él, como futbolista, no lo conozco. Lo conozco del Huila, cuando jugó allí en el 2, en el Huila. Algunos partidos lo vi, yo no estaba mirando al Huila que estaba en la B, nos estaban mirando otras cosas. Pero entonces pareciera que estamos pidiendo a un hombre que va a entrar y le vamos a poner la mochila al hombro para que nos arregle un problema de esto. No, lo arreglan los mayores que estén en condiciones de jugar. Esa es mi posición. Ojalá pudiéramos ir ganando 2 a 0 para meterlo. ¿Ok? Y que él juegue tranquilo. Muy bien. Primero que todo, Julio y cualquier entrenador, cuando se les da, se les entrega un equipo, están en todo su derecho a decidir con quién se la juegan. Al final son ellos los que se mantienen o a los que sacan de, si consiguen o no consiguen los resultados. Pero ese derecho que tiene Julio, también lo tiene el hincha que paga una boleta, el hincha que vive pendiente del club, no va al estadio, pero vive pendiente del club. Y también nosotros como analistas, como periodistas, a opinar. Y a, equivocados o no, los hinchas de estadio, los de no estadio y nosotros, a pensar que de pronto tal jugador o tal situación sería mejor para el equipo. De eso se trata y de eso es la dinámica del fútbol. Obviamente, Julio tiene unas herramientas que no tenemos nosotros, que parecen sencillas pero son muy importantes. Y eso él también lo ha dicho, alguna vez se lo escuché y se lo aplaudí. El entrenador convive día a día con el futbolista, sabe del futbolista, sabe cómo está el futbolista y nosotros simplemente los vemos en los 90 minutos en los que juega o en los raticos en los que juega. En el caso de Osa, con Juan Cruz Real, cada vez que ingresó, el equipo sintió su efecto. ¿Cuál es su efecto? Un equipo que, por él, distribuía mejor la pelota, circulaba mejor el balón. Claro, también es cierto que entró a veces en partidos donde ya el rival estaba desgastado o el partido no solucionado, pero sí estaba a favor. Y así es mucho más sencillo. Sin embargo, el conocer eso no le quita o no nos quita la posibilidad de de pronto extrañarlo, pensar y decir, hombre, qué bueno sería verlo o de pronto la solución sea esta. A un equipo que contra el Deportivo Cali se atascó. Sí, lo ganó con un golazo, pero no jugó un buen partido. No fue un partido en el que Junior se le impusiera al Deportivo Cali desde el trámite, desde el juego. Y ahí sí me perdonan los resultadistas. Yo siempre he opinado desde el juego. Ah, bueno, yo estuve de acuerdo, tanto como en el comentarista del partido, como con el hincha que haya gritado desde la tribuna o el que haya tuiteado, que de Osa pudo haber sido una solución en algún momento del partido. Yo hago parte de esos que están de acuerdo en qué de Osa podría estar. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con el manejo en el que a veces me parece Julio le da este tipo de situaciones, donde diera la impresión que al pelado se le descarta y se le golpea psicológicamente. No sé qué tan fácil sea para de Osa estar en boca de todo el mundo y escuchar públicamente a su entrenador decir que esto lo solucionan los mayores y efectivamente decirle a él directamente que no hace parte, no de los mayores, porque yo la verdad no creo que el fútbol sea de viejos o de jóvenes, porque si no podríamos, bueno, acuérdense cuando a Julio con todo este tema del COVID y las vacunas y no sé qué, que a Julio no iba a poder dirigir y se generó todo eso alrededor de él y Julio puede ser entrenador de más años que tiene el fútbol colombiano y no por eso no sea un entrenador actualizado. Yo conozco bien a Julio, yo sé cómo se prepara Julio. Bueno, conozco bien es un decir, pero lo conozco de pronto mucho más que muchos de ustedes porque conviví con él en un mundial o en dos, porque viajé muchas veces con él, porque hablé con él y siempre digo lo mismo, el mejor consejo para entender el fútbol me lo dio él a mí. Yo se lo pedí y me entregó en una frase sencillita algo que a mí, pum, algo me activó en la cabeza y a partir de esa frase y de ese consejo yo empecé a formarme como comentarista. Entonces yo creo que no es cuestión de edad, pero le respeto a Julio, le respeto a Julio si él lo ve distinto. A mí lo que no me gusta de este tema, como se ha manejado, es que entonces ya es comidilla y entonces ya es el run run por acá, el run run por allá y cómo lo tomará el pelado, cómo lo tomará el jugador. Algo muy parecido sucedió con el pelado Monsalve en el Medellín, a quien Julio desde su conocimiento no lo veía para ser parte del plantel profesional, incluso fue a jugar al sub-20 del Medellín donde volvió a hacer muchos goles. Para David González pues ya estaba listo, lo metió y el pelado hizo dos, tres goles. Fue llamado a selección sub-20 que era realmente la necesidad del Medellín tenerlo activo para que haga parte de la selección sub-20 porque también hay que entender a los clubes, sus activos son sus jugadores y un futbolista como Monsalve en Medellín lo necesita en selección, lo necesita activo, lo necesita importante para una futura venta, no solamente para lo que le pueda aportar al equipo, pero Julio en su momento no lo vio relevante, David sí y la verdad el pelado a David le respondió con muy buenos partidos al punto que necesitó dos, tres juegos para que otra vez el técnico Cárdenas lo tenga en la columna vertebral de la selección Colombia sub-20 y para que el Medellín lo extrañe. Lo que pasa es que ahorita están haciendo goles cambiando y pons, pero en el momento más difícil del Medellín, el pelado, el peladito, el niño, era el que sacaba la cara. Entonces yo no estoy de acuerdo con que por la edad se le señale. Ahora, Deosa, más allá de ser joven, es un jugador que ya tuvo su primera experiencia internacional, es un jugador que ahora pues está en el microciclo de la selección mayor, algún concepto interesante de él puede tener el profesor Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico, esto no significa que Julio esté obligado a ponerlo de titular, no. Insisto, yo no me quiero meter en eso, Julio sabrá por qué prefiere a Cetre o a Cariaco y no a Deosa, pese a que Cetre y Cariaco la verdad no están siendo los jugadores diferenciales que él espera con los mayores, con los de experiencia, lo que sí no creo es que está bien que se genere ese espacio y que hoy entonces en redes uno vea que algunos periodistas defienden a Deosa, otros atacan a Deosa, unos hinchas defienden a Deosa, otros atacan a Deosa y ahí creo sí que la comunicación del entrenador podría calmar las aguas y simplemente no darnos la impresión a todos, porque tampoco puedo decir que es así, pero no darnos la impresión, por lo menos a mí, de que definitivamente el pulgar a Deosa está hacia abajo y que ni siquiera en un partido ayer frente al Deportivo Cali, el último de la tabla, en el que creemos algunos se necesitaba alguien que clarificara un poquito en la mitad de la cancha, iba a tener su momento, iba a tener su espacio. Julio no lo vio así, se ganó el partido, se ganó el partido sin Deosa y ahí habrá una justificación para Cisive, no se necesitaba, yo creo que sí se necesitaba, porque Junior estuvo atascado todo el partido, sin embargo el tema no es ese, el tema es cómo estará el pelado aquí adentro y es un jugador interesante y es un jugador como para valorar, no para que sea titular de Junior, sería yo un grosero tratar de metérmelo en las decisiones a Julio, pero sí como para uno, como para no manejarlo de esa manera y no solamente culpo a Julio, sería bueno de pronto que los colegas en Barranquilla que son, que creen, no podría decir pro, pero esto no se trata de pro y contras, que creen que Deosa debería ser más tenido en cuenta, pues también le bajen un poquito el tema y se respete al entrenador en sus decisiones, ya después en las conclusiones sabremos si funcionó o no, pero Junior como institución no puede dejar que este muchacho se venga abajo desde lo anímico, le cayó de perlas la convocatoria a la selección mayor, eso seguramente le sube el ánimo, le sube la autoestima, si es que la tenía abajo y ojalá llegue de allí, pues hombre a luchar su lugar, a luchar su espacio y si Julio lo cree conveniente y lo ve conveniente que lo ponga, pero que ojalá la comunicación acerca de este tipo de temas sea más asertiva, porque no suena bien eso de Junior no es un circo, porque pareciera entonces que Deosa, más que un jugador, terminaría siendo un payaso y no creo que sea un payaso, es un buen futbolista, hablemos del juego.